Veo letras verdes, a mi izquierda, malita sea, está amaneciendo ya o algo así porque lo veo un poco más claro, ya ves tú, no sé ni a dónde voy la verdad, pero ya he ido por la vía de tren un par de veces, por la noche borracho, no es tan malo como parece. No sé, no recuerdo cuando fui esa noche desde Albeir hasta Benidorm, he sido bastante larga el viaje pero bueno, es soportable, la verdad es que me he pasado bastante miedo, era más oscuro que ahora, ahora aparentemente hay una luna o algo, que no lo veo, dónde estará mi luna, pero sí, era mucho más oscuro, no veía música tenebrosa de fondo. Y pasé mucho miedo porque todo el rato escuchaba cosas, además había viento, no sabían tampoco cosas rojas abajo, había mucho viento y no paraba antes de sonar las vallas que había alrededor y todo al lado. Y me estaba cagando encima porque pensaba que alguien va a aparecer por detrás y me robaría mi cartera donde llevaba 10 euros o algo así. Porque ya sabéis, 10 euros hoy en día, pues dan para mucho, dan como para 4 cafés y a todo el mundo le gusta el café. O no, no sé, a lo mejor a alguna persona no le gusta el café, pero vamos, a mí me gusta el café y eso es lo que importa. Y a quien no le gusta el café, pues se pastiría, de hecho hace mucho que no bebo café, como esta mañana he bebido café. Oh, esta mañana, aún estaba en casa, estoy estremeciéndome de frío, la verdad es que hace bastante frío, voy a correr, no quiero ir tan lento. Espera, ¿qué es esto que tengo ahí delante? ¿Qué demonios es eso? Maldita miopía, no veo nada. Vamos a ver si llego ahí. Ah, qué miedo, joder, seguro que me persigue algún borracho. Me quiere robar cosas. Maldita sea. ¿Pero qué es eso? Es como una mini torre rara. ¿De dónde? Nunca he visto una torre por aquí, por esta zona. Mira que llevo años viviendo. Aquí. ¿Qué demonios es eso? ¿Es como un faro? ¿Desde cuándo hay faros aquí, al lado de la vía de tren? No veo la luz de Benidorm ni nada. Normalmente suele iluminar el cielo nocturno porque, vamos, es una ciudad bastante grande. Muchos turistas y nunca se duermen. Las tiendas cierran a las 11 y a joderse, pero bueno. Hay un montón de bares que están abiertos toda la noche y la gente suele frecuentarlos, pero... No veo ese destello tan... Tan crucial en mi vida. ¿Dónde estás, destello? No puedo sentir. Veo una estrella. Seguramente será la estrella polar. Así que voy bien. Voy en dirección sud, aparente. O no, no sé dónde está la estrella polar ni cómo es. Pero seguramente no es esa porque... Porque yo suelo equivocarme. A ver, unos muelles... Allá a lo lejos veo algo más. Vaya. Esto no pinta nada bien. No me gustan las estructuras que hay al lado de las vías de tren porque siempre me dan más rollo. Pienso que hay algún vagabundo... Semi-podrido ahí tumbado en su ropa asquerosa y sucia. Y me va a robar mis 10 euros. Mis valiosos 10 euros porque yo quiero llegar a Benidorm. Comprarme un café y disfrutar de él para poder seguir andando esta noche en la oscura. Y no sé. No querría perder esa oportunidad. No querría poder perder... La ocasión de poder comprar café. Vamos, ¿a quién no le gusta el café? Voy a quitarme aquí porque no quiero acercarme a eso. Como ya dije, no sería buena idea. A ver. A ver. La carretera. No hay nadie para que me recoja. No puedo hacer un testop ni nada por el estilo. Esto es un poco curioso. A ver si puedo encontrar algo interesante aquí. Música tenebrosa, no me asustes. ¿Qué demonios hago con mi vida? No veo nada. Nada que me pueda interesar. Voy a subirme a ver si veo Benidorm desde ahí. Aunque ya veo que aquí no está. Y es algo con lo que contaba yo. He oído una mosca. Hasta un track de mi vida se vuelve aún más tenebrosa. ¿Qué es eso? Son botes. Ojalá podría robar uno. Y... Cruzar el mar. Llegar a... Italia o algo. ¿Por qué hay tantas moscas allí? No suena nada bien. Ojalá tuviera mi linterna. Voy a subir. No puedo subir esto. ¿Qué tecla tengo que pulsar? ¿Qué tecla en mi cuerpo tengo que pulsar para subir aquí a este faro? Aparentemente ya estoy subiendo. Esto está más oscuro que... Que el culo de un... A ver. He subido aquí arriba. Ya no veo moscas. Tampoco veo nada interesante. Aparte de esa construcción rara de ahí. ¿Qué será? Es como un edificio de varios pisos. Y ahí veo algo raro también. No tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí. Ni qué hago con mi vida en realidad. ¿Qué hago pillando estas borracheras tremendas? Y... Y luego estando así por la noche a saber dónde. Me gasto unas bromas súper pesadas mis amigos. De hecho no sé ni por qué los llamo a mis amigos. Voy a conseguir una pistola y voy a matarles. Eso voy a hacer, sí. Una pistola de Airsoft. A ver. Voy a bajar. Esto no mola nada, tío. Si no me muero de frío seguro que me muero de hambre o algo por el estilo. Pero vamos. Yo aquí... No peinto nada. Y unas moscas súper horribles. Esto huele fatal. Seguro que algún vagabundo ha cagado ahí. Bueno, ya tengo sombra. Oye esos sitios. Cuando ves a un vagabundo ahí cagando... Buah, tío. Pero qué asco. ¿Por qué lo hacen? Bueno, supongo que porque no tienen casas. Eso podría explicar muchas cosas. Acabo de ver algo raro. A mi izquierda. Ah, vale. Era una polilla nocturna de estas. Voy a seguir andando hacia ese edificio. No veo ninguna luz ahí. Es un poco preocupante. Pero a saber qué pasa en esa zona. Con suerte encuentro un bar abierto o algo. Y gasto mis 10 eurillos. Mis 10 pavos. Los he conseguido vendiendo... No sé qué he estado vendiendo. Vendiendo vigas de tren. ¿Por qué no? He vendido una viga de tren por 10 pavos. Y ahora voy a comprar café con esa viga. Veo establos o algo así. Y de repente veo más estrellas también. Aparentemente... Me ha mejorado la vista o algo. Me he acostumbrado más... A... A este mundo tan nocturno. No tengo ni idea, pero... Pero sí, ahora veo muchas más estrellas. De hecho, las estrellas son demasiado grandes. A ver. A ver. A ver. Hay demasiado silencio. Uy. Sensibilidad alta. A ver. ¿Qué es eso de ahí? Con mosquitos. ¡No me toques! ¡Qué asco, tío! Mosquitos. Tío, en serio. ¿Por qué existen estas cosas? No sirven de nada. Solo te chupan la sangre, literalmente. ¡Qué asco! ¡Deja de perseguirme, tío! ¡Fuera! Si tuviera un raid de esos ahora... ¡Uf! Lo que le hacía una raid de 25 contra... Contra el Shad del Miedo. En heroico. Ahí ha quedado el faro. Bastante lejos ya. Eh... Joder con el mosquito. Me va a perseguir hasta que... Hasta que me coma vivo. ¡Déjame en paz, tío! Otras mensajes rojos ahí abajo. A ver. ¿Qué demonios es ese sitio? ¿Es solo un edificio de... Tres pisos? ¿Con un anexo? ¿Qué veo ahí a la derecha? ¿Es un coche? Ah, si tuviera carnet. Pero, tío. No tengo tiempo para carnet. Gasto todo mi tiempo libre andando por bosques en la oscuridad. Ahí hay una casa. Qué estilo más raro de casa, ¿no? No he visto nunca. He venido a una casa así. ¿Eso es la luna? Tiene que serlo. Porque si no, es una estrella demasiado inmensa. Podría ser la estrella... Del norte esa. Como que coño se llame. Porque... Vaya, qué constelaciones más raras, tío. No me sé ninguna de esas. Como me hayan traído al polo sur estos tíos. Hay dos lunas. Porque eso no es la luna. Y eso aparentemente sí. Porque es una estrella demasiado enorme. Sí, tiene manchitas. Tiene que ser la luna. Pues pedazo de estrella. Así que sí que voy al norte, vaya. Pero yo no quiero ir al norte. En realidad yo quiero ir al sur. En mi casa está al sur, supongo. No sé ni dónde estoy. No sé ni dónde estoy. Si tengo que ir al sur. O al norte. O al sur o es norte. Yo qué sé, tío. Sé qué voy a hacer. Voy a acercarme a esa casa. Por detrás. Voy a sorprenderla y le voy a decir. Hola, ¿qué hace? Y ya verá que me desponde la muy trolaza. Ah, voy a correr. Ya me estoy cansando de estar andando tanto tiempo. Joder. Me duelen las piernas ya de estar aquí andando por este campo. Menos tengo zapatos. Podrían haberme quitado los zapatos los cabrones. Entonces... Joder. Entonces... Sí que lo tendría bastante mal. A ver. ¿Qué demonios es este sitio? ¿En serio? ¿Dónde demonios estoy? Es como si hubiera visto algo ahí. La soundtrack de mi vida. Me indica que... Hay algo importante ahí. Tengo que investigarlo. Pero es que a mí ese rollo no me mola. Estoy cansado ya de correr por aquí. ¿Qué mierdas es esto? No tengo ni idea de qué mierdas es esto. A ver. Voy a correr rápido. Estoy cansándome. Un poco de sprinteo. No me gusta este mundo tan blanco y negro. Pero quiero que salga el sol o algo. Casas. ¿Qué? Casas. Jeje. Y herbajos. Hay más felicidad en la vida. Puedes hacer otras cosas. Puedes salir y jugar al Airsoft. Puedes viciarte al WoW. Yo qué sé. No tienes por qué estar ahí. De borrachera en borrachera. O yo qué sé. O meterse droga. Eso es peor que borracheras, la verdad. ¿Qué demonios es eso? Está tan borracho que está ahí. Arrastrándose por el suelo, tío. Qué asco. Seguro que está lleno de mierda. El suelo. Mierda de perros generalmente porque... ¿Y este? ¿Neaban dos, tío? Están más locos estos tíos. Voy a alejarme de él. No quiero que me vea. Seguro que me contagia su alcoholismo. Mediante la respiración. Sí, eso se propaga por aire, por cierto. Si alguien no lo sabía. Este edificio es muy raro. Muy macabro, tío. ¿Qué demonios pasa aquí? No tengo la menor idea. Pero no me gusta ir así por la noche. Encontrarme borrachos. Y la verdad es que estoy súper cansado. Creo que voy a tomarme un respiro allí. Mierda no hay borrachos. Es una zona bastante... Bastante tranquila. Un poco visible. Por si algún borracho me ve y quiere... Vomitar en el mar o algo así. Seguro que se acerca. Qué asco, tío. Espero que no lo haga. Pero si lo hace... Le voy a dar un puñetazo en la cara. ¡Se carate! ¡Se carate! Pero bueno. A ver. ¿No podrían poner una cama o algo aquí para que me tumbe? Descanse. Es que no piensa esta gente. En serio. Tengo que hablar con el alcalde de este pueblo. ¿Qué mierdas es eso? Un muelle. Ahí. Vaya. Voy a sentarme. A descansar un rato. Que vaya, tío. Estoy súper cansado. Ah, tío. ¡Gracias!